Son los 11 iniciales de los equipos campeones, tío, de la Champions Ah, los del Madrid se rellenan casi todo, oye, 20 minutos tenemos, le damos Venga, vamos a darle, tío. Cuando digas. Venga, vamos. Vamos a empezar por los de abajo, el Madrid, eso, que yo creo que no tiene que rellenar. Ramos, Varane, Benzema. Roberto Carlos. Yo lo voy a poner, pero... Ponlo, ponlo, ponlo. Fernando. Claro, tú piensa en el Madrid del 2018. Claro, claro, es que... Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Isco. Keylor Navas. Keylor. Carvajas. Carvajas. Marcelo. Ah, ya lo ha puesto. Marcelo ya lo ha puesto, eh. Pero en el Madrid del 18 no está. No, no, no lo ha puesto. Marcelo, Casemiro. Oh, Madrid. Ya está el Madrid, si se supone. Madrid. Ya está el Madrid, si se supone. Ya está el Madrid, ya está completo, tío. Que disco está puesto. El Madrid, parter del 16, Di María. El 16, Di María, o Zil. Zil. Y Guaín. No está en el 16. Higuaín creo que no ha ganado la Champions con el Madrid. Casillas en el del 14. La silla. Falta en defensa, tío. Lateral izquierdo. Concentrado. 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 Benzema Cristiano. En el 2014. ¿Quién jugaría ahí, tío? Kedira. 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 Sí. Pero falta uno ahí en el 2014. Fale. 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 En el del 16. Fuertón centrado. Con Ramos. Barán no fue. Pues... Centrado. Con Ramos. Nacho. Nacho. No. 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 Nacho no, tío. Tío. Es que es una buena final con Ramos. Vale. Pasa al Barcelona al 2015. Si no, no nos va a dar tiempo a hacerlo, eh. Barça. Venga. Ahora pensamos. Barcelona al 2015. Neymar. Messi. Messi. Luis Suárez. Suárez. Raqui. Raqui. ¿Qué marca encima? El lateral derecho brasileño. Arbe. Eh... Iniesta. Iniesta. Iniesta lo has puesto. Eh... El otro. Joder. Tío. Pero, ¿dónde estáis viendo las nacionalidades? No, no. Nacionalidades no las ponen. No, no. Como ha dicho lateral derecho brasileño. Ah, porque no me salía el nombre, tío. Piqué. Piqué y Puyol. Piqué y Puyol. Y el... Y el Xavi, tío. El Xavi, tío. El Xavi. Ya lo he puesto, ya lo he puesto. Es que Xavi era del 2015 los titulados. Y Puyol tampoco. Pusqué. 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 Y el otro. Y Piqué. Mascherano, tío. Mascherano. Ah, min. Sí. Vallenmuri 2013. Müller. Joven. 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 Esta fue con el... Esta fue con el Borussia Dortmund. El portero... El... Noyes. Noyes. Alaba. Alaba. Este que se retiró alemán, tío, al final. Ese. Filipe no. Ese. Filipe no. Filipe no. Filipe no. Filipe no. Filipe no. Y el del Borussia estaría en el Bayern. Eso fue después, ¿no? Yo creo que... Más tarde. Más tarde. Eh... Levandowski de Forza. Dante. Ya, a ver. Eh... No. Levandowski no estaba. Estaba en el Borussia. Estaba en el Borussia. Que fue el 4-1 al Madrid. Eh... Mario Gomes. No. Mandzuki estaba en el Bayern. Mandzuki es. Puede ser. Ese. Ajá. Medio. Tampista. Toni Kroos. Puede ser. Claro. No. No. Eh... El Valle. Es que ayer lo mejor estaba en la pasta y... No. Bala. Bala. ¿En el 2013? No creo. No. En el Chelsea estaba ya por esa época más o menos. Si no ya. A ver. Y yo el Liverpool. El Liverpool. Venga. Seguimos. Seguimos. Sí. El último. El Liverpool. Mané. Pandín. Espérate. Ve... 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 A ver si te lo acepto. No. Hasta que no lo escribe bien. Taker. Sí. Ese. Vete. Vete al Liverpool. Sí. Claro. Si no nos atrancamos. Mira. Como el Liverpool se lo sabe. Yo... Vamos a ir pensando en el Madrid y el Valle. Los que faltan, ¿no? Central de... Ramos, tío. Del 2016. Ya, tío. No puede ser tan difícil. Ramos, tío. Ni Tacho, no hay. Central del Madrid del 2016. No lo podemos atrancar, tío. Firmino. Firmino. Sí. El Alexander no la has puesto. Henderson jugó titular. Eh... Matip, ¿no? Era el otro central. Henderson. Henderson la jugó hecho. Jugó buit. Eh... Frank Chamberlain, sí. No. No. Ese no ha jugado titular. Nando. Manemo. Esa va a terminar. Milner. Rigi. Origi. No. No. Es centrocampista, tío. Qué falta. Centrocampista. Oh, el Vandas. ¿Quién es? Fabiño, tío. ¿Quién es? Fabiño. Ese. Ah, ese es. Ese es. Ese es. Vale. Lo abajo lo teníamos todo. Ah, no. Falta el central este, tío. ¿Quién hace? Central le ha tenido en Madrid, tío. Ramos. Nacho Militar lo compró hace poco. Pepe, cojones. Pepe. Pepe, claro. Pepe, claro. Rova. Bala. No, Bala no lo pilla, tío. Terry. Terry no estaba, tío. Lampa. Sech. Lampa. Defender. No, no lo pilla, tío. No, no lo pilla, tío. Terry no estaba, tío. Lampa. Eh... Defender. Trensa. Puff. De Chelsea. El portugués este. ¿Cómo se llamaba el central? Yo creo que lo jugó en el Madrid. Carvalho. Pero ahí ya está en el Madrid. Ah, lo ha cogido arriba. Lo ha cogido en otro, en el aeroporto. Deco. Eh... Deco. Pero que puede servir para el Barcelona, ¿no? Claro, tú ve diciendo. Deco en el Barcelona y en el aeroporto tiene que valer, ¿no? Deco en el Barcelona y en el aeroporto. Sí, arriba lo ha cogido en dos. Claro, claro. Sube así. Eh... Este es Cersei, tío. Centrales. Adli Cole por la derecha. Adriano, Adriano, Milito. Vamos a ir diciendo porque si no, si nos vamos a centrar... Milito si lo va a pillar en el Inter. Este es Sanetti. Eh... Ehm... 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 El portero del Inter. El portero del Barcelona, tío. El español este, ¿no? Que era español. Lateral izquierdo del Inter. Lateral izquierdo del Inter. Lateral izquierdo del Inter. Yo me he quedado ahí. Lateral izquierdo del Inter. ¿Sane? Eh... No, me he tirado. Eh... Ya están puestos. Eh... Y el portero este que jugó un montón de tablo de Cezas. Eh, con Pedro. ¿No jugó el título a Pedro en el Barça? Vamos a ir. Pedro. Eh... Avidal. Gerano, Piqué, Avidal, eh. André Iniesta, Xavi, Villa. Perfecto. El ADER 2009 nos falta. El ADER 2009 nos falta. Cuyo, Piqué. Eh... Silvinio. Silvinio. Y por la derecha... Peletti. 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 No. 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 Pero si Roberto no estaba, ¿no? No. 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 Peletti de la derecha en el Barça, tío. Hay falta. Peletti en el 2009 no estaba, tío. Galliaturé. Jugó Puyo de la derecha. Jugó Puyo de la derecha. Por lo... Por lo que vale para el 2006, el Peletti. Eh... No jugó titulada. ¿Te acuerdas que entró en el banquillo? No, vale. ¿Ves? Vale, vale. El Barcelona de 2006 era... El Saab. Pong Van der Saab para el Manchester United del 2008. Marques. Marques. Oleguer. Madre mía. Y el lateral izquierdo, Van Bronco. Me pilla esto ya... El centro, el campo, Deco. Arriba jugó E2. Ronaldinho no estaba en el 2006. Ronaldinho. Ronaldinho. Yulik. Y el centro, el campo era Deco. Xavi no estaba. Sabino jugó titular. Fuera ha salido. Fuera ha salido. Fuera ha salido en el momento con los que... Bambome. Bambome. Deku. No quedáis atrancados, tío. Vamos a otro equipo que... Dido. Pato. El Pato no está ahí? No. Dido. 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 Ardini. Ardini, claro. Vitor Bahía. Vitor Bahía estaba de portero en Aoporto o no? No, no. Igual ha salido. Claro. Y el delantero, Mac... Carl... Sí. ¿No? Vamos a escribir a Gini. El que jugaba en el Celta, tío. El Penny McCartes. El del Barcelona me deja pillado, tío. Y a mí los laterales del Milan o flipbop. Los laterales del Milan. A mí me ha pillado. Fuera de juego por concreto. El del Milan del 2007 fue el del 3-0 al descanso, ¿no? Con el Liverpool. Se remontó. Pues ahí. Por Luis García. A ver si sale en el Liverpool. Sí. Sí. Sí que está. Eh... Quid, no. Eh... Schmitzer, que es uno que mete... Oh, tío. No. Rize. Rize. El portero Reina, ¿no? No. Torres, no. Dudes. El portero Dudes. Dudes. Cárraguer. Con H intercalo. Ajá. Bien. Bueno, el otro. Agui. Agui. El noruego, no. Solkhar. Era un poco obis, ¿no? Solkhar. Solkhar era del Manchester United. Solkhar era del Manchester United, ¿no? El Shearingham, pero creo que entró luego. Sí. El Shearingham creo que jugó titular. El Zolkhar el que entra después. El de... Pero claro, yo me estoy leyendo al del 98 y ese no estaba, ¿no? Sí, claro. Si hay desde el 93. Ah, joder. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Figo. Vamos a poner el Madrid de 2002. Claro, pon Ronaldo. Oliver. Ahora ponlo Oliver, cabrón. No, Ronaldo no estaba. No, Ronaldo no estaba. No, Ronaldo no estaba. Ronaldo no ha ganado la Champions, tío. Vale, pues Bacon. O Bacon también. Desde el 98, Miyato B, Zucker. Zucker. ¿Te significan esta? Listen. This is Migue. Suker no. Mirato ve. Sí, me lo quiero. en el 2002 puede ser. En el 2002 estaría Hierro también, supongo. Y el otro central, Iván Campos, Roberto Carlos, y por la derecha Mr. Santavo. Y los defensas del 2000, Iván Elguera, Hierro fuera salido, Karen B, Anelka, Epanucci en el del 98, Sánchez. El coño Panucci, madre mía. Panucci. Panucci, el otro, ¿quién pudo hacer? Sánchez. Ah, en el del 2002. Sánchez. Sánchez. Con el año 28, Mati. Sánchez. Y levanta la Copa de Eti. Vantó la Copa después de 34 años, 32 creo. Aunque no lo creáis, me pilla un poco verde. Marsella, estaría Barté, Papin, Blanc. 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 No. A ver, voy a ir pensando, voy a ir pensando, voy a buscar cómo es escribe Yorkane, tí. Porque lo sabemos, pero no... Fuego me quedó en el Real Madrid ese del 2002 también. Sí. Y en el del 2000. Más mana más en el 2002, ¿puede ser? Eh... No. Sí, además... No, pero en el del 2000 sí que metió el 3-0. Más mana... Los dos centrales, chino. Los dos centrales. Ah, no. Centrales no. No, un centro... Sí, dos centrales. Dos centrales, tío. Dos centrales, tío. Qué buena que hubo. La central es el Real Madrid, tío. Y el centrocampista del 2002, tío. El centrocampista del 2002, tío. El centrocampista del 2002. Figu, Maquelele. César, Miche Salgado y Erle Liera. No era. Guti no era. Guti, Guti. Pero por luego no lo has puesto. Que lo has puesto, que no es, que no es. No es, no es. Dan, Raúl, Moriente. A ver. Quién era en el 2002, tío. Me pilla. No lo hemos visto, tampoco. Bayern de Muniz del 2001. Estaba este, que no hemos dicho antes, el holandés. El Mataille, creo, ¿no? Creo que no. Que estaba en el depo... A ver. Que fue donde eliminó el Milan. Uno de esos más, tío. Y en el Ajax estaba Rijkaard. En el Manchester United del 99 estaba el... Es Michael, el deportero. La E entre la H y la M no hubo. Es Michael. Es E. El Stam. El Río Ferdinand también, ¿eh? No. Pero Ferdinand puede tener de más para abajo. La B. Ferdinand. Ferdinand. Con el Stam estaba el... Rikki. Sí, seguro, ¿no? No, no, no. Otro. Andy Cole. ¿Quién estaba con Andy Cole, tío? El otro es... El Campbell. El soft Campbell, ¿no? No, ese era de Arsenal. Ese es de Arsenal. Van der Sar. Overman. Lluiber. Lluiber entro soplente. Riziger. Dos hermanos de Bowen, tío. Los dos de Bowen. Karen B no está ahí No, porque ya está marcado Terminan, tío La Vanelli, la Juve Mira para ver a Karen Neville en el Manchester United Karen Neville Pon Neville por si el file estaba en el otro lateral ¿Tienes? Que ponga Neville solo por si el file estaba en el otro lateral Sí, pero he puesto Neville nada más Ah, vale, vale ¿Perú estaba en ese Manchester? No, no fue después, Perú Eh Joder Como de agua, eh Van pizza, tío ¿Pil no lo he puesto? Van pizza de Milán Y Chechenko lo has puesto Sí, sí, sí he puesto Ah, vale, está ahí abajo Delantero de Milán Y los laterales de Milán del 2007, que me cuentas Me queda un blanco, tío Este me va a dar más coraje que el otro juego, tío Y del Dortmund, tío 37 segundos ya nada más Ah, son 20 minutos Hostia Líate Y es Bayern Muni ese, tío Por Dios Rassler con el crimen Sí ¿Y los has matado, tío? ¿Las puesto? Matado no sé ¿Rudy Boles? No Yo qué sé, tío Es que estoy en blanco, tío Ahora hay uno no No sé Mira que me sabía el equipo ese ¿Recuerdas M ahora cuando salga? Sí, cuando salga ya te la va a matar El del Marsella me lo sabía casi entero, tío Te lo juro por lo que más quiera, tío Mira lo más Mira lo más De Saini De Saini Mira, pues ahí estaba Ruti Boles, tío Tío, no sé si no lo he dicho Estaba ahí, tío Albertini, tío De Saini, bien, hemos tenido dos en dos equipos Blink Blinkman, Finidi, Fiedel Los laterales de Herminanti Solari Que es el que le da el paso a Roberto Carlos en la cuerda de Marcacina Señor Linker, Patri Anderson Y Seracio Pero la pantalla Se ha quitado, ¿eh? ¿Sí? Ahora, ahora Ahora, ahora Inzaghi, tío Inzaghi Costa, Costa, el del Milan Odo y Jankulovski Mira, esto es si el Jankulovski no me hubiese acordado, seguro En Milson, el del Barça En esa parte Tuso, tío Y Rui Costa Mira, va el central del Madrid Ah, no Ese Un central que nos faltaba Caranca Iván Campo eran, tío Caranca Iván Campo, flipa Ya, a ver No te está, tío No lo ves Ah, míralo Caranca Iván Campo, madre mía Con esas dos ganas By Jorke By Jorke, ese era el que yo estaba Pero me venía a la cabeza el Jorke Weah, tío No sé El Jorke Sí, tío No fallamos Y este más Este, tío Este no hemos dado cuenta Javi Martínez, tío Javi Martínez, es verdad Y a ver Rooney, Tevez, Cristiano Si ese era el Manchester Del Pro, tío Sí, no hemos dado cuenta En este, tío Y este también es fácil Bueno, Beltran Y Dí, Laro Y Bra Ese Os lo juro Ese Manchester Del 2008 Era el del Pro Yo, eh Patrice y Bra Ese era una puta máquina ¿Sabes? David Luiz Tío, ya vega el Inca El del Interlucio El que le metió Cuatro matas Joder, tío ¿Cuánto hemos hecho, tío? 194 de 297 65 Y la gente solo hace en 47, tío Está bien Sí, tío Está bien, eh Está bien Pero, mira Si hay otro de NBA Estaría guapo, ¿sabes? Por debajo Ahí me creía, tío Like O plomo Chau Si hay un pequeñoуть Aquí está